¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de Ecuador en contra de Brasil. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que la selección ecuatoriana vencerá a la selección de Brasil. Y bueno amigos, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial del 2022. Y en esta ocasión amigos, la selección brasileña buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del estadio Beira Río a la selección ecuatoriana. Así es amigos, el día de hoy nos espera un partidazo, ya que se enfrenta el equipo de Brasil que actualmente esté en la primera posición de la tabla general en contra de Ecuador que actualmente se encuentra en la tercera posición de la tabla general. Por otra parte cracks, la selección de Ecuador sueña con un Mundial y llegan bastante motivados este compromiso ya que su último partido terminaron por vencer 6 a 1 a la poderosa selección colombiana. Y ahora amigos, intentarán hacer lo propio frente a la selección de Brasil. Amigos, por un lado tenemos a la selección brasileña, la cara niña, la selección de Brasil, March Invicto, después de 4 jornadas. Y es que como recordaremos, su último partido que tuvo fue ante la selección de Uruguay. En esa ocasión amigos, lograron sacar el resultado ganando 2 a 0. Ahora, intentarán hacer lo mismo frente a Ecuador. Y bueno amigos, el partido entre Brasil y Ecuador podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TIC Sports y también por TNT Sports o bien por YouTube o por Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios si te funcionó y nos vemos por un próximo video.